Chequen, chequen, mira. ¿Vieron? Estoy con la madre. ¿Qué ha habido amigos? Mira ahora, qué gran sorpresa me acabo de dar una de las motos que nunca esperé que llegaran aquí a México. Ahora la tenemos aquí en Monterrón Unión, en la agencia Mototrek, en San Nicolás de los Garza. La verdad yo ya conocía la marca Venda porque yo, una de mis primeras motocicletas fue una Super Light, que también era fabricada por Venda, pero le cambiaban el nombre o lo manejaban con Kiwi. Entonces ahorita ver esta motocicleta que yo ya las conocía en la parte de China yo no pensé que las iban a traer para acá, para México, pero pues como pueden ver ya regresó nuevamente el Custom y lo hace de una manera bastante bien estamos aquí con la Venda Dark Flag 500 como pueden ver es un gran monstruo, estaba bastante hermosa, los materiales que usa, la verdad es un diseño bastante diferente, pero sigue siendo Custom, pero con toques modernos de igual forma ahorita lo van a ver ahí algo que me gusta que ahorita se quede en la motocicleta es sobre todo la parte de la suspensión, es otro rollo nunca lo había visto, o sea lo había visto en motocicletas americanas o que las que las customizan las hacen para que tengan ese tipo de suspensión pero verla ahora aquí en una motocicleta con estas prestaciones y sobre todo con un precio bastante accesible es bastante chido así que pongan atención miren te lo voy a prender y fíjense la parte de la suspensión me voy a subir para que bueno, no me voy a subir para que lo puedan ver mejor chequen, chequen mira vieron tengo en mal esa parte de la de la suspensión que se regula me voy a subir para que puedan chequear lo de la parte de la suspensión y aquí mira se va regulando conforme vas manejando y también a lo que viene siendo tu tu peso nunca había visto esta tecnología en una motocicleta de custom antiguo las había visto pero en las motos americanas que son de proyecto o sea que son customizables pero así en una motocicleta que salga ya de agencia con esta tecnología nunca la había visto y como pueden ver es un motor en V y trae doble trae cuatro escapes trae dos de este lado y dos de este lado son cuatro cuatro cilindros y aquí como les comento aquí tiene un botón que ahorita lo van a poder ver ahí con este se regula lo que viene siendo la suspensión lo pico se mueve se mueve la suspensión está bien chido eso le pico otra vez y se baja le pico y se vuelve a subir está con madre esta suspensión nunca la había visto en una moto de agencia y como les comento se ajusta lo que viene siendo ya en la carretera a tu peso y a como esté la carretera o sea es una tecnología bastante chida para que la tomen en cuenta de esta marca Venda que es una marca les comento china pero es de las chinas premium que yo no esperaba que llegara aquí a México y ahorita tener esta motocicleta aquí la verdad es otro pedo es otro rollo y luego venla en persona no le da justicia ver las fotos en internet pero vamos a ver las especificaciones para que los puedan ver ahí así que vamos con el video de las especificaciones pues que tenemos en esta Venda Dark Flag 500 es una tecnología bastante buena de los de los chinos que tenemos es un motor de cuatro cilindros 16 válvulas de OHC con una cilindrada más o menos muy exacta que es de 496 centímetros cúbicos tiene una potencia de 53.7 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones y tiene un torque de 42 niuntos metro la capacidad del tanque es algo que también es bastante asombroso es de 16 litros y tiene un rendimiento que aunque se vea una moto bastante grande tiene un rendimiento bastante bueno que es de 22 kilómetros por litro algo que también me gusta que es de 6 velocidades y la transmisión es por banda no es cadena es por banda tiene un poquito más de torque la banda a comparación de la cadena también tenemos un clutch de multidisco húmedo y lo que viene siendo en la parte de suspensión tenemos una suspensión delantera telescópica invertida y en la trasera es de aire regulable que es lo que venía diciendo en el video es una tecnología que muy pocas la verdad desconozco les digo como he visto puras custom o sea que son hechas que les meten esa tecnología de ese tipo de suspensión de aire pero es es una tecnología que aunque no lo creas yo cuando ya me subí es muy para sobre todo aquí en los terrenos de México las carreteras que están bien feas todas posos llenos de hoyos es bastante útil ese tipo de suspensión en la parte de frenos tampoco escatimamos en las dos las dos partes tanto la delantera y trasera tiene ABS y es un disco sencillo en los neumáticos también son bastante grandes muy custom 130 90 rin 16 el delantero y el trasero 150 80 rin 16 como les comento es una motocicleta que aunque se vea muy pesada porque si es un peso bastante considerable es de 241 kilogramos pero la verdad no se siente porque como tiene bastante balanceado el motor en la parte baja del motor es un motor bastante balanceado junto con todo el peso la verdad no se siente es una motocicleta que también tiene mucha tecnología tiene también hay una pantalla digital redonda y también algo que me gustó es que en la parte de la gasolina tiene un un led que va por en medio del tanque ese va cambiando de color dependiendo de la capacidad de combustible que tenga entonces como les comento es una motocicleta que la verdad se está está compitiendo contra indian carly davison kawasaki la honda rebel también contra las vulcan es una motocicleta que es de las que más me ha sorprendido y sobre todo en la parte del precio tiene un precio de 165 mil o sea es un precio bastante competitivo y algo que me gusta es que son cuatro cilindros 16 válvulas es un bastante un monstruo tiene la misma potencia o sea tiene la misma potencia que mi vulcan que es de la mía es de 50 caballos de fuerza y esta tiene 53.7 o sea para que más o menos se den una idea como pueden ver también la pantalla es redonda y tiene ahí toda la información la parte de la velocidad engranada el neutro las direccionales luces altas lo que viene siendo el tacómetro o sea viene bastante completo y yo que lo estuve ahí checando es muy fácil de moverle no es muy difícil es una motocicleta que la verdad el diseño sobre todo los 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 materiales que están utilizando son de primera calidad a lo mejor en el video parece como si fuera plástico pero no es como no sé qué tipo de material pero no es plástico es algo muy duro no sé si es como que algún forrado ahí que sea algo metalizado pero es un material que no había visto o es un diseño que no había visto en otras motocicletas también algo que me gusta es que también tenemos todo en full led tanto en la parte de adelante como en la parte trasera así que tú te la comprarías como ves esta custom que es de las más poderosas que tiene venda motorcycle así que vamos con las siguientes pruebas con la siguiente prueba que es la prueba de estatura como saben yo no batallo con estas motocicletas por eso son las que más me gustan porque yo no estoy tan alto mido 1.68 estoy chaparrito entonces estas motocicletas pues me quedan bastante bien y luego como les mostré ahorita esta trae la suspensión de aire que se mueve y se va acoplando conforme tu peso y tu tamaño entonces un plus que la verdad está bastante bien que no lo he visto en ninguna otra marca y eso que he grabado Harleys Kawasaki Indian y no había visto esta tecnología y vaya que si ahora que la siento o que la estoy probando por primera vez aunque a veces pienses no no es necesario pero ya cuando estás utilizándola se siente bastante chido que lo tenga esta tecnología así que voy a proceder a subirme como les comento pues es una moto que no es muy alta la voy a enderezar poquito ahí está ya la enderecé y como les comento ya pues si la prendes se va regulando la la suspensión ahorita van a ver irá no mames está con más este pedo ya ahí se se subió un poquito más y como les comento pues les pueden ir moviendo aquí al botón la verdad es es la primera vez que la que lo utilizo esta tecnología y si es bastante fácil de de realizar es muy intuitivo aquí nada más tiene un botón y le picas y ya miren ahí se subió un poco más vamos a aplanarla otra vez ahí está y se vuelve a subir y le picas otra vez y se vuelve a bajar es una bastante tecnología bastante chida y como lo pueden ver también aunque se vea una moto bastante grande como tiene el motor bastante balanceado pues no se siente el peso miren yo la puedo mover sin ningún problema y casi no pesa nada esta motocicleta y algo que me gusta pues es las cuatro salidas de escapes como es un motor de cuatro cilindros la verdad está bastante bien ahora vamos a pasar a la siguiente prueba que es la prueba de sonido vamos a ver qué tal se escucha con estos con este motor de 500 a ver qué tal se escucha con estos escapes de agencia vamos a pasar a la prueba de sonido vamos a ver qué tal se escuchan esos cuatro cilindros a ver así soy soy bastante bien como les comento como tiene cuatro salidas cuatro cilindros tiene bastante sonido ronquito vamos a esperar un poquito a que se caliente para que lo puedan escuchar muy bien lo voy a poner para que lo escuchen normal algo también que me gusta que ahorita lo van a poder ver ahí en la pantalla esta parte aquí trae una parte LED que te marca lo que viene siendo la gasolina ahorita como ya casi no trae mucha gasolina marca en rojo pero me imagino que cuando ya le echas gasolina se va prendiendo hasta que llegue de color verde así que eso está muy chido porque aquí también con un LED te va marcando lo que viene siendo la gasolina y es algo bastante original el diseño como viene para que te des cuenta en caso que ya no tienes gasolina así que la voy a proceder a acelerar un poquito para que la puedan escuchar pues como pueden ver trae un sonido bastante ronco pero algo que también me gusta es que también el sonido se oye como si fuera deportivo o sea combina las dos partes que viene siendo la parte custom y ese sonido deportivo la verdad se oye bastante bien yo digo yo no le cambiaría los escapes en caso de que quieras hacerlo más rubioso pues le puedes cambiar también los escapes para que se oiga me imagino que va a tronar todavía más pero pues así de agencias suena bastante bien y como les comentaba ahorita lo van a ver ahí en el video aquí trae esta parte de diseño en el tanque donde te va marcando lo que viene siendo la gasolina a través de una línea que imagino que se va cambiando de color conforme la va llenando de gasolina es algo bastante chido y también el tacómetro lo que me gusta es que maneja las dos partes lo que viene siendo lo digital y también una parte así como clásica análoga pero viene todo en digital viene marcando aquí lo que viene siendo el neutro las direccionales lo que viene siendo la kilometraje la gasolina según esta motocicleta llega hasta 220 y viene aquí toda la información también el odómetro la verdad está muy muy completo y también aquí los mandos a como vienen también viene bastante bien también algo que me gusta es la parte de frenos en frenos tenemos también la tecnología Brembo que son de bastante muy buena calidad pues como les comento es una moto que no pensé que iba a llegar a México y pues me está sorprendiendo porque la verdad si tienen bastante tecnología pues como pueden ver en caso de que por ejemplo las marcas reconocidas como Harley o Indian tú te vas por una motocicleta esa y ya valen pues casi ya están entre los 300 mil y pues si ya traen hasta apenas ahorita hace pocos años ya implementaron la tecnología de las pantallas pero si se tardaron bastante pero pues con esta motocicleta con esta marca que ves venda con esta suspensión invertida frenos Brembo esas 4 escape también tiene lo que viene siendo ABS en los frenos esta suspensión que se regula de aire o sea es una tecnología que no la había visto todo LED y sobre todo el diseño o sea el diseño es bastante bastante moderno y es algo diferente pero sigue siendo y sigue manteniendo lo que viene siendo el custom así que pues les hago la invitación estamos aquí en San Nicolás de los Garza en la agencia Mototrek para que puedan verla esta motocicleta ya está vendida así que ya se va ya se va mañana con su nuevo dueño así que por eso aprovechamos para grabarla y pues se va a llevar una gran moto y lo que me gusta es que roba vistas está bien llamativo lo que viene siendo los colores también así que si les gustó este video quieren otra motocicleta lo que viene siendo de la marca Venda aquí tienen otras más comenten ahí en los comentarios que otra motocicleta les gustaría que grabaran y pues suscríbanse y sigan lo que viene siendo todas las redes sociales para poder seguir subiendo videos así que nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.